Aquí tenemos una cámara ojo de pescado de AIDIS, una cámara que se puede particionar hasta 8 vistas simultáneas, cada una de las vistas puede ser ubicada en una posición que se... Aquí tenemos una planta en donde tenemos un ojo de pescado y el resultado de la grabación es poder ver básicamente todo el 360 de la planta e ir a algún lugar en específico, aquí lo más importante es que estamos haciendo un ahorro de cámaras y sobre todo en la parte de implementación, en este caso no se necesitan tener 5, 6, 7 cámaras, con una sola cámara podemos tener toda la vista y en este caso estamos ahorrando recursos, es una planta Ford y bueno tenemos aquí otros ejemplos más.